Bueno, buenas noches con todos. Como les mencioné, hemos tenido unos inconvenientes. Quiero agradecer nuevamente en este simposio de Viere Difícil, dándole un plus en ventilación mecánica y demás soportes que serán la próxima semana. Tengo el agrado de contar con amigos y amigas que enriquecen el palmarés de diferentes médicos especialistas. Uno de ellos, compañero de aula de la Universidad de Guayaquil, el doctor Antonio Ortega Navia, se tituló de médico general por la Universidad de Guayaquil. Es médico emergenciólogo en la Universidad de Santiago de Chile. Es médico becado en su último año de medicina crítica por la Universidad Andrés Bello, siendo residente en la clínica Indiza, que es el centro de tratamiento COVID más grande de Chile. Es miembro de la Sociedad Chilena de Medicina Crítica y Urgencias. Sin más, quiero agradecerte, Antonio, por tu participación y te dejo a cargo de la presentación. Gracias, Julio. Un placer y un honor conversar en medicina con gente de Ecuador. ¿Por qué el tema del monitoreo hemodinámico? Bueno, en la UCI nosotros manejamos monitoreo hemodinámico y la ecografía ha sido un pilar fundamental en el manejo óptimo y fino de los pacientes críticos, tanto en las salas de urgencia como en cuidados intensivos. Pero con el COVID, al incrementar las camas y las medidas de aislamiento, el ecógrafo cada vez fue dejando de uso porque tenía que poner a un paciente, sacarlo, hacer la limpieza, luego volver y sacar y el riesgo de reinfecciones era muy alto. Entonces, tomó en fuerza otra vez el monitoreo hemodinámico. Para hacer un recuerdo, ¿se vio ahí? ¿Se cambió, Julio? ¿Ya? Para hacer un recuerdo. Sí, Antonio, sí. Sí, se cambió. Ok. Entonces, vamos a hablar del gasto cardíaco. El gasto cardíaco, como todos sabemos, depende de la frecuencia que hay y del volumen sistólico o del volumen minuto. Entonces, el volumen minuto depende tanto de la precarga, de la contractibilidad y la postcarga. Son conceptos que tenemos muy claros en la medicina crítica y este concepto lo trasladamos. Pero, ¿por qué quiero hablar de esto? Primero, justificar el motivo. John Lewis Tebowl, un maestro de la hemodinamia, nos ayuda o justifica que los pacientes deben estar con un mínimo invadido hemodinámicamente. Ya John Baker, Daniel Baker, gente que se dedica a la hemodinamia, justifican el uso de los monitores hemodinámicos. Pinsky, en sus perlas, habla de una optimización de los parámetros. Entonces, en el journal, vemos que hicieron muchos estudios, muchos trabajos, en el cual Calvin, Divell, Wagner, todos hicieron múltiples manejos de hemodinamia. Pero, nos dimos cuenta que todos respondían al volumen inicialmente. Es decir, más o menos un 80% de las personas en fase inicial responden al volumen. Por eso que, en la campaña de sobrevino a la sepsis, llega un paciente hipotenso, choqueado, utilizamos volumen. Pero luego, cuando llegan a la UCI, nos damos cuenta que hemos sobrevolucionado al paciente y, en vez de hacerle beneficio, es un perjuicio. También tenemos predictores de respuesta a fluidos. Entonces, antes hablábamos de 3DGC por kilo para volumizar a un paciente. Y ahora hablamos de metas, de bolos o de desafíos de fluidos. Hay estrategias que justifican y, al lado de la cama del paciente, uno tiene que ver. Siempre es importante la clínica. La perfusión vital, el gene capilar, el motrin, la conciencia. Si estás en ventilación mecánica invasiva, tienes ataque cárdico, hipotenso, febril. Pero, vimos que, a mayor tiempo, a mayor tiempo, pasan las horas y el paciente llega a no responder. Entonces, casi nunca los pacientes llegan en hora cero. Entonces, ¿cómo tú sabes? Llega la urgencia, lo estabilizan y lo suben a la UCI. ¿Cómo tú sabes en qué fase de estas está el paciente? ¿Si lo vamos a volumizar a la ciega o qué hacemos? Entonces, Entonces, la característica de la reanimación y asociación entre las pruebas dinámicas de respuesta a líquidos y los resultados en pacientes se han hecho un estudio y de saber cómo reanimamos. Entonces, uno decía, ya, no funcionó los 30 veces por kilo. ¿Cuánto le pasamos de volumen? Entonces, comenzamos a reanimar con diferenciales de dióxido de carbono. Es decir, con el delta CO2. Y el delta CO2, con una saturanosa central, podemos comenzar a ver si el paciente es respondedor o no de volumen. Ponemos un monitoreo, el que a ustedes les guste. Este es un volume view, que es bien bonito. Esto demuestra índice cardíaco, un volumen variable sistólico, una resistencia indexada, saturanosa central. Este mide precarga, este mide postcarga, este mide contractibilidad, este mide agua transpulmonar, este mide permeabilidad. Y también tenemos que esto es el PAICO. El PAICO es un artificio matemático en el cual nos dan un valor. En técnica en DISA, donde yo correspondo y estoy estudiando, usamos mucho el PAICO. Nos ha funcionado bastante en el COVID porque este es un instrumento que queda al lado del paciente y uno con las medidas de prevención puede entrar y hacer el gasto en el paciente sin contaminar a otros pacientes o a nosotros. Como les decía, la reanimación del TCO2, todo depende de una estatura venosa central. Voy a comenzar a señalar. Entonces, una estatura venosa central en el cual vemos si tiene un mayor de 70 o menor de 70. Siempre y cuando, sabiendo que la hemoglobina, el transporte está adecuado, mayor de 8. Si está en menos de 8, antes de iniciar esto, lo transfundimos y optimizamos la hemoglobina. Ok, si tenemos una estatura venosa central mayor de 70, medimos el delta CO2. Si el delta CO2 está bajo de 6, ya, entonces tú dices, ah ya, este paciente no respondió a volumen. Entonces, tú dices, ah ya, es un paciente con choque hipovolémico y comienza a reanimar. Pero tú dices, ah ya, este paciente no respondió a la volumen. Bien, tú ves el gasto cardíaco. Este gasto cardíaco, si está mayor de 2, es decir, que está alto, es un choque distributivo. ¿No es verdad? Es decir, en una fase de vasoplegia. Y comenzamos a reanimar por volumen. Pero si está el gasto cardíaco y está menos de 2, es un gasto cardiogénico, un choque agénico, en el cual debemos iniciar inóticos. Entonces, si se dan cuenta, la reanimación consiste en tener un monitoreo hemodinámico, PAICO, volumen, lo que ustedes deseen, hasta SWAN-GANS, y tener tres exámenes fundamentales. Los gases arteriales, los gases venosos y el lactato. ¿Ya? Y siempre el hemoglobina tiene en cuenta que está en parámetros de prueba. ¿Por qué es importante esta charla y querer hacer conciencia de que podamos invertir o insistir en estos monitoreos? Porque esta es la realidad de Chile en este momento. En Chile estamos casi con 5.000 casos diarios. Tenemos 905.000 casos totales confirmados y casos activos 31.000. El 17 de marzo fallecieron 27. Y tenemos, en este momento, para todo el país, disponibles 180 ventiladores. En mi unidad de clínica indígena, estos son mis pacientes. Este es un paciente COVID, en ventilación mecánica, en ECMO, con diálisis continua. Entonces, hacer conciencia de que todavía no salimos de esta pandemia y que necesitamos el cuidado de todos nosotros. Y en la parte médica, en verdad, cuando tú tienes un equipo multidisciplinario, equipo técnico que te ayuda a esto, es más fácil manejar a los pacientes. No sobrepasar el volumen, saber la cantidad exacta de inótropos o la cantidad justa de drogas vasoactivas. Todos estos números te ayudan a un manejo del paciente. Pero siempre hay que ver la clínica del paciente. Tú puedes llegar a valores, por ejemplo, de una precarga, de un BCTI, que lo normal es de 900 y tienes 700. No vamos a llegar a conseguir metas. Pero con esos 700, yo tengo un buen lactato, tengo una buena diuresis, un buen higiene capilar. Ese paciente, con esa precarga baja, le es suficiente. Entonces, son guías, no son metas a seguir. Son guías que nos ayudan a la reanimación más fina. Puse unos ejemplos cortitos. Y al lado puse la pollita, como decíamos en el coro, de los valores. Paciente hombre de 46 años, hipertenso, obeso, en dificultad respiratoria, que terminó en ventilación mecánica. Tiene un BCTI de 600. Y el valor de él es de 690 a 800. Tiene una resistencia de 2.500. Y el valor es de 1.700 a 2.400. Un índice clariaco de 2.2 y lo normal es de 3 a 5. Un ELVI de 7, que está de 3 a 7. Y una permeabilidad de 2.5, que es de 1 a 3. ¿Qué pensarían ustedes? Con este paciente, tierra de maría, sin ver signos vitales, sin ver otro examen. Solo con un gasto hemodinámico. Este paciente, que tiene 2.2, que está bajo el índice cardíaco, es un choque. Perfecto. Estamos claros que es un choque. ¿Qué tipo de choque? Un BCTI bajo, una resistencia alta, está indicando que es un choque hipovolímico. Es decir, le falta precarga y el paciente está autocompensando con aumentar el gasto cardíaco, con la resistencia. Entonces, este paciente lo que necesita es un poco de volumen. Puedes pasarle un desafío de volumen de 250, de 500, de suelo Ringer, y le haces un nuevo gasto. Y capaz de estar en 900. No necesita más volumen. Si el paciente, a pesar de eso, está hipotenso, iniciamos drogas vaso activas. Pero ya sabes que no necesita más volumen. Eso es lo bueno de estos monitores. Que no reanimamos, ni subreanimamos, de más ni menos. Otro caso clínico. Hombre de 60 años, hipertensio, diabético, no insomnio requiriente, neumonía grave por COVID. Que tiene un gasto de 4.0. El gasto, como sabemos, estaría alto. Y unas resistencias vasculares sistémicas indexadas en 900. Sabiendo que el valor indexado es de 1.700 a 2.400. Es decir, está bajo. Y un BCTI en 1000. Que está un poquito alto. Y un desespermeabilidad en 4. Que está en rangos adecuados. Y un ELVI en 7. Que está justo en límite. ¿Qué pensaríamos en este paciente? Recordando que lo que le enseñaron en fisiología, en medicina interna, en todos los cursos que hemos hecho. El único shock que tienes, gasto alto en el shock distributivo, gasto alto, resistencias bajas. Entonces, este paciente que tiene neumonía por COVID, está cursando una fase de shock distributivo vasoplégico. Es decir, este paciente lo que necesita es drogas vasotivas, lebofé. Entonces, ya no, este paciente, si no tuviera este monitoreo, ¿qué haríamos? Este paciente lo encontramos hipotenso. Capaz le pasamos volumen. Un paciente que no requiere volumen. Y lo sobrecargamos, le llenamos de agua el pulmón, le alcanzamos otro daño. Eso es lo importante. Lo fino de esto. Que te ayuda a tomar decisiones rápidas y objetivas y correctas. Entonces, tenemos otro caso, un hombre de 70 años, neumonía grave por COVID, en ventilación mecánica, un índice cardíaco de 1.9. Un BCTI de 1.200. Es decir, el BCTI está un poquito alto. De verdad, una residencia de 2.500, que están ligeramente altas. Un ELVI de 12, que está alto. Y una enfermedad en 3, que está normal. ¿Qué sería este paciente? Este paciente, con un índice cardíaco tan bajo, y con ELVI, que está con agua transpulmonar, que es el ELVI, y un BCTI, que está bien, que no le falta volumen, y que las residencias están compensando, a compensar, se está aumentando. Este es un shock cardiogénico. Entonces, en neumonía por COVID, siempre hay que descartar que no sea algo cardíaco, que muchas veces hemos tenido, es tan severa el SIRS del COVID, que tenemos atontamientos cardíacos, y pacientes hacen miocarditis por COVID, o shock cardiogénico por COVID, por un letargo cardíaco. Entonces, este paciente lo que necesita es sin otro. Entonces, para concluir esta pequeña charla, si bien el eco nos ayuda mucho, mucho, en esta época de COVID, no podemos tener un eco por cada cama, pero podemos tener un monitoreo hemodinámico en los pacientes más graves, para hacer una reanimación fina y adecuada. Con esto, quiero decirle, gracias a Ecuador, por todo, nos extraño mucho, y esto es algo que yo digo, no hay nada que sustituya un buen examen físico. La monitorización nos ayuda al manejo más fino, óptimo y rápido de la enfermedad, pero nunca reemplaza la similogía y estar al lado del paciente. Eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Antonio. De verdad, nuevamente quiero agradecerte por tu tiempo y tu fuerza, porque te dio con los problemas al inicio. Cuando ingresen, por favor, a la sala, no es bien de silenciar sus micrófonos. Bueno, Antonio, quiero pues nuevamente, como te digo, agradecer tu participación, tu tiempo, y me pareció importante algunas cosas, ¿no? No sé si alguien quiera realizar una pregunta, aprovechar que está Antonio acá, quiera aprovechar una pregunta, escribíla, yo la puedo leer, o hacérsela pues nomás a través de la conexión. Yo cuando comencé a monitorizar a los pacientes de esta forma, yo a veces decía, ay, qué exagerados que son, porque al final, cuando yo empecé todo esto, usabas esto cuando tenías allá dos drogas activas, y era como que tardío. Entonces, la reanimación precoz de estos pacientes, sin que tengan drogas activas, y el paciente con el láctico, no se corta en el cuoro, pero aquí en miligramos, ese litro mayor de 20, que sea como mayor de 2 milimoles, 40 de lactato, en acidosis metabólica, tiene capilar de 4 segundos, se atona la conciencia, tú dices, pucha, ya a este paciente le falta volumen, ¿cuánto? Entonces, ahí tú pensabas a pasar un litro, dos litros, ay, ya no respondió a dos litros, vaso activo, o peor, 30 CC por kilo, el paciente pesaba 80 kilos, 2.500 CC, ya el regalo 500 más, 3.000 CC de Ringer, y cuando tú comienzas a monitorizarlo, el paciente necesitaba 1.500, entonces, esos 1.500, a la final, tú sabes, Julio, que termina con hipernatremia el paciente, con agua en los pulmones, ahora comenzamos a depretar, aumenta el día cama, los costos de hospitalización aumentan para el paciente, y también el riesgo de infecciones, todos sabemos que mientras más tiempo uno use, mayor riesgo de infección, entonces, todo esto simplifica, y hay un objetivo muy claro, fino, para manejar a estos pacientes. Sí, totalmente de acuerdo, Antonio, yo quería hacer una, algo muy importante, realmente que le estás nuevamente, haciendo, remarcando, y es la clínica, como lo colocas acá, en tu última frase, tú conoces, tú conoces nuestra realidad, estuviste años acá, y hay cosas que no, no ha cambiado, no, no del todo, y conoces que no todas las terapias intensivas tienen un, bueno, no quiero conflictos de intereses, pero, la plataforma que nos mostraste, ¿no? Y nombraste otras, ya hay algunas terapias intensivas, incluso, amigos en el hospital, Albert Gilbert, por todo, ya constan, pues, con la, con esta plataforma que tú mencionaste, que es bastante agradable, su interfaz, ¿no? Siempre digo yo, a modo de semáforo, ¿no? Te dice verde, estás bien, amarillo, cuidado, y rojo, tienes problemas, ¿no? Sí. Bueno, y te puedes ir guiando con la pollita, como tú lo mencionaste, ¿no? Pero me parece fantástico que nos menciones que, que haciendo dos o tres cosas, ¿no? Responsablemente al lado del paciente, en las horas importantes, saber el contexto clínico, la historia clínica del paciente, y tener lo básico de un laboratorio, ¿no? Cómo puedes hacer el delta de CO2, lo puedes hacer, pues, a pie de cama, tomar la gasometría, y tener, pues, una medida en lactar. Es verdad que no todos nos contamos con estos dispositivos, pero, es algo que podemos hacer. Te pongo, te pongo esta, esta biopositiva, y que lo lea, es Andromeda Choc. Este es un estudio que lo hizo la Universidad Católica de Chile, en unión con otros hospitales, a nivel mundial. Y mostró, que ellos, con el lleno de capilar, aplastaban el dedo por 10 segundos, y juntaban los segundos hasta cambiar el color. Ah, ya tienes 4 segundos. Y comenzaron a hacer un desafío de volumen sin ellos. 2.50, otra lleno de capilar. Sigue lento. 2.50 de ringo. Hasta cuando el lleno de capilar, está de menos de 2 segundos. Este estudio es muy bueno, y les recomiendo que lo lean. Participó mucha gente importante, John Baker, Glenn Hernández, que es uno de los más grandes que tenemos acá en Chile. Entonces, en verdad, si no tenemos esto, clínica, lleno de capilar, los dobles gases, y lactato. La homoglobina adecuada, para no transfundir, e interpretar. Y, y no olviden lo que les puse, que al final, el delta CO2, es importante, porque al final, tú puedes, medir un gasto cardíaco, tocando al paciente. ¿Cierto? Nos acordamos del, del manejo de la insuficiencia cardíaca, en los pacientes fríos, calientes, eh, húmedos, secos. Entonces, un paciente frío, tiene un índice cardíaco, menos de dos. Entonces, yo puedo tener, los dos gases, yo digo, vaya, tengo un delta CO2, mayor de seis, una saturación noce central, eh, menor de setenta. Ah, ya, el paciente responde a volumen. Voy a pasarle, dos cincuenta. Respondió, no. Entonces, ni soy otro. Entonces, si no hay la tecnología, siempre es fundamental, la clínica. Y eso, no va a cambiar nunca. La tecnología, lo que nos hace es ser más exactos en los aportes de fluido que tenemos. Sí, Antonio, estoy de acuerdo. Estás, eh, haciendo nuevamente hincapié en lo básico importante. Todos a veces queremos tener tomografía por impedancia y en síndrome de aparatos, y a veces olvidamos lo más sencillo, ¿no? Como tú lo mencionaste, tocar al paciente. Uno toca al paciente y tiene fieles, bueno, no te digo que todos sean, pero muy presumiblemente, si está chocado, tengo un shock séptico, ¿no? Puede ser. Y si viene salgando y te llegó chocado, muy seguramente tiene un shock polémico, ¿cómo para iniciar la aproximación al paciente? Sí, sí, Antonio, te escucho. Sí, ¿no? Y además, no olvides que esto es un equipo multidisciplinario. Acá, enfermería es muy potente. Las enfermerías son muy capacitadas y son nuestros ojos muchas veces, los técnicos en la medición de la diuresis, los signos vitales, que el paciente se despierta agitado. Entonces, es un global de todas las cosas, porque en verdad solo esto es imposible. Entonces, llamo a que capacitemos a todo el equipo, no solo médico, también enfermería. Enfermería es una pieza fundamental en el paciente crítico. Y no contar, y no, sin olvidarnos de los kinesiólogos, que son los terapistas respiratorios. Acá en la clínica son unos maestros, son unos capos en la ventilación. Y no olvidemos que lo que conversábamos previamente, hay más métodos que el asistido control, y el CIPAP, el modo APRB, el modo B-Level. Les invito a que comiencen a leer otros modos ventilatorios, porque es necesario. El COVID nos enseñó que no seamos ventilación, que son inventilables estos pacientes, que tenemos que medir espacio muerto, no todo hipercambia, subimos CO2, aumentamos FR, espacio muerto, canadrofébulométrica. El COVID nos volvió a enseñar medicina. Sí, y la medicina es tan amplia que no todos podemos saber todo, ¿no? Sí, tenemos que ayudarnos. Sobre todo la medicina crítica. Antonio, aprovechando, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, nos puede interrumpir, no hay ningún problema. Me pareció algo importante los casos que colocaste, ¿no? Porque generalmente estamos acostumbrados a que nos presenten un caso clínico y nos pongan la frecuencia respiratoria, los signos vitales, ¿no? Estamos acostumbrados y pensar que taquicardia seguramente le falta volumen y queremos todos ver un gasto cardíaco bajo y pensar que le falta el neotrópico, por decirlo así, ¿no? Y noté que que nos pusiste, claro, la pollita ahí para ayudar y en esta plataforma que nos da el agua transpulmonar, etcétera. Nos trataste de hacer pensar, pues, ¿no? Lo que se debe encargar la intensivista, que es monitorizar, objetivar tendencias, ¿no? No buscar, como lo mencionaste, llegar a ese número mágico en el cual el paciente va a estar mejor, cuando de pronto no es así, ¿no? Sino buscar la tendencia. Exactamente. Eso es, y nos ayuda a hacerlo un poquito fino, porque capaz a este paciente que le faltaba volumen con 500 ríngeles, llegué a un objetivo adecuado, un láctico normal, una diuresis adecuada, yo digo, me quedo tranquilo, pero si no tenía esto, capaz le habría pasado un mil. Y no está mal hacerlo, porque todos lo hemos hecho, pero estos aparatos nos ayudan a ser más más finos, como lo que siempre digo, cambia, ser como cirujano plástico. Sí, Toñito, disculpa que estoy acá en la unidad y tú sabes, los pacientes... No, tranquilo. Bueno, para finalizar, no sé si alguien quiere hacerle una pregunta, Antonio, me parece fenomenal tu presentación, nos costó un poquito iniciarla, pero valió la pena, me gusta, puntual, y como les he dicho a los expositores, lo que más me interesa es transmitir ideas claves, cosas que no vayamos a olvidar en el momento en que los pacientes más no necesitan, en los momentos más graves, ¿no? Así igual. Me gustó la manera de colocar los casos clínicos, ¿no? Algo diferente. Sí, algo muy diferente y pues sin conflicto de interés me parece importante que un poco aprendamos a manejar en estas plataformas, algunos colegas ya acá en Moyaquil y en otras ciudades ya lo tienen y y pues es enriquecedor tu conocimiento, ¿no? Donito, te invito a que sigas conectado, no sé si por ahí ya Diego puede ir presentándonos. Hola, Diego. Hola, Diego. No sé si ya puede ir presentando, alguien que quiera hacer alguna pregunta a Antonio antes de continuar con la siguiente exposición. Me pareció importante algo que dijiste Antonio que estamos un poco acostumbrados a ver el paciente hipotenso y el famoso licenciada pásale 300, ¿no? Entonces a veces esperamos que el paciente esté realmente como lo mencionaste tú, ¿no? A veces va aprendiendo uno con dos soportes, seguramente ya marmorio y ahora sí corramos y podamos el catéter y podamos el arterial y hagamos termodilusión que ahorita sí lo necesitan. en realidad cuando es tardío. Cuando en realidad la medicina se nota que la prevención en todo campo de la medicina es lo mejor, ¿no? Y en medicina hay que ver más. Exactamente, hay que estar atento siempre a la caída de la diuresis entonces todo es importante no sirve contar la diuresis en 12 horas sino por hora y te das cuenta que ah, no, orinó 600 en 12 horas y dices ah, está bien pero orinó 300 en la primera 6 y 400 y luego orinó 200 y cayó entonces nos avisa día a día hora a hora eso Sí en la función de los que estamos en problemas intensivos de emergencia en quirófano bueno que vemos pacientes en estado crítico o de alta complejidad ¿no? Así es Gracias Toñito Julio un placer Si es que puede Un placer Gracias Julio por la invitación te felicito por 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 esta iniciativa ojalá se pueda seguir siendo más estoy dispuesto a ayudar y cuando se acabe de esta pandemia te invito acá a Chile un buen y un buen vino Seguro un buen vino del Maite Eso Chau Un gusto Gracias por la invitación ¡Gracias!